Aquí estamos observando al presidente municipal Oscar González Luna, aquí en el municipio de Parral, que realizan audiencias públicas como un modelo muy apropiado aquí para dar servicio a la ciudadanía, atención integral por parte del presidente municipal. El presidente Oscar González Luna ha definido una línea de trato con el público muy directa y la ciudadanía se encuentra muy satisfecha por el trato que se les viene dando aquí en la presidencia municipal. Un trato donde la gente espera a su presidente para algún tipo de audiencia. Y aquí estamos observando cómo se trabaja aquí en el Palacio Municipal de Parral. Aquí las personas esperando audiencia con el presidente. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Lidia Estrada. Señora Lidia, vine con el presidente municipal. Así es. ¿Qué le parece que hay audiencias públicas? Pues, bastante y atienden bien. Hay una atención muy personal hacia el público por parte de la presidencia. Sí, más con el presidente. ¿Y qué opina de los últimos sucesos que ha habido, señora, en torno a la violencia que está quitando imagen a Parral y eso? Pues, yo lo veo que es por falta de empleo. Falta del desempleo, ¿cree usted que sea el factor? Sí. Quizá la gente buena se dedica mejor a veces a delinquir, ¿no? A otras cosas, sí. Por la falta de recursos. Así es. ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía aquí de Parral? Pues, necesitamos más seguridad, necesitamos más empleo. Pero, por parte de la presidencia, ¿usted piensa que lo están haciendo bien? Ellos están haciendo bien su trabajo. Sí, especialmente el presidente municipal, ¿no? Que ha venido trabajando muy de cerca con la ciudadanía, ¿verdad? Sí, lo que estamos pidiendo en realidad es más seguridad, que venga el ejército o el toque de queda, ¿verdad? Porque ahorita se está presentando mucha drogadicción, mucho vandalismo. Esa es la petición que ahorita nosotros vamos a exponerle al señor presidente. ¿De qué colonia viene? De la colonia Miliano Zapata. De la colonia Miliano Zapata. Soy representante de la colonia Miliano Zapata. Le agradecemos mucho sus palabras, señora. Para la razón en línea informa Armando Chávez. Gracias.